Hola, soy Osoy de Libros por Leer y hoy os traigo un nuevo unboxing que sería el segundo o el tercero dependiendo de cómo lo miremos y quiero deciros cosas que digo siempre normalmente antes de empezar en sí el vídeo y es que no me juzguéis por mi pelo porque de verdad yo no entiendo si mi pelo me hace boicot o bueno pues en fin, yo creo que me hace boicot definitivamente. Hoy quiero abrir con vosotras y vosotros este paquete que acabo de recibir de Amazon. Es un paquete un poquito grande para lo que yo al menos suelo pedir y no sé de dónde viene, me huelo un poco de dónde puede venir pero realmente no sé lo que es ni nada, así que pues voy a abrir el paquete aquí en vivo y en directo. Vamos a ello. Vale, yo pensaba, digo Amazon normalmente se pueden abrir bien los paquetes pero hoy parece que no. Ya es... Vale, ahí vamos, que quiero abrirlo del todo. Vale. Pues ya está abierto. Chan, chan. Vale, hay dos libros. A ver, voy a leer primero la carta que viene. Me lo manda Andreo Rowling que es una buena de chica y me dice Hola Josu, sigue haciendo lo que haces porque me encantan tus vídeos, el contenido y lo que disfrutas con la lectura. Eres todo un ejemplo a seguir. Disfruta los pesos, Andreo. ¿Más mono? Y pues me manda dos libros que, bueno, a ver si puedo sacarlos porque están como un poco mal. Ay, qué bonito. Qué bonito. Tenía unas ganas de tenerlo, o sea, por favor, porque me habían hablado muy bien de él y no sé, y la portada me encanta y pues me han contado cosas muy chulas. Y además lo tradujo Mike, ¿no? Entonces pues hay que leerlo. Jo, qué bonita la edición. A ver, ay, qué bonito. Me encanta. En plan, estas cosas me encantan. Jo, es gordito, ¿eh? Sus 540 páginas o más y... Bueno, oye, oye, qué bonito es. Ahora a ver cómo lo pongo yo. Ahí donde los libros de Hydra porque tela. Pero bueno. Ah, viene roto. Viene un poco roto. No pasa nada, ¿vale? No pasa nada. O sea, a ver, sí pasa, pero que no me molesta mucho realmente. Eh, nada, ya leeré Junclea de Saltamontes. Espero que sea pronto. Es que le tengo muchas, muchas, muchas ganas. Y bueno, el siguiente libro es... Unspoken, de Sarah Reese Brennan. Qué bonita la edición. Ay, no me esperaba para nada que fuese así. O sea, es preciosa. Es como más grande de lo normal, de lo que suelen ser los libros en inglés. Pero viene con, con... O sea, es en plan como de plástico. Y esto viene en relieve, que no sé si lo veréis. Viene en relieve. Es súper bonita. El lomo es precioso. Me encanta. Me encanta. Porque es una edición de estas que son muy sencillas, muy fáciles. Y no se rompe el romo, rompe el romo, rompe el romo. Y no se rompe el lomo, que es lo que suele pasar con los libros en inglés. A ver, que he visto por aquí rollo algo bonito la edición. Vale, aquí. Qué bonito. ¿Por qué me hacéis esto editoriales? Son cosas preciosas. Oh, y viene con un mapa. Qué bonito. Oye, es preciosa. Es que es la típica saga que, o sea, que me daría igual, ¿sabes? Que no me guste o tal, porque es tan bonita la edición. A ver, este libro estaba en mi lista de Amazon, con una prioridad alta, igual que su segunda y tercera parte. No lo sé. Está en mi lista porque leí The Bain Chronicles, de Cassandra Clare con Sarah Riesbrennan y con Maureen Johnson. Y los relatos que escribía Cassandra Clare con Sarah Riesbrennan creo que eran los mejores y eran muy guays y me encantaba su estilo conjunto. Así que decidí, pues, lanzarme con esta autora porque había leído buenas críticas de otras de sus novelas. Así que, pues, estuve mirando un poco la sinopsis de sus otras obras y esta saga fue la que más me llamó, que se llama The Limburg Legacy. Espero leerla pronto, la verdad, pero es que es más gordito lo que pensabas. Entonces, yo no me esperaba que fuera así tan largito, pero bueno, pues, a ver si lo leemos pronto, a ver si lo leemos pronto. Y nada, esto ha sido todo por el unboxing. Son dos libros que tenía muchas, muchas, muchas ganas de tener, de verdad. Estaban con la prioridad alta en mi lista de Amazon, que os la dejo por abajo si queréis echarle un vistazo. Y, pues, eran, eso, dos libros que tenía muchas ganas de tener, de leer y de, pues, poder compartir mis experiencias porque predigo que Jongla de Saltamonte será una de mis novelas favoritas. Lo predigo por ciertas cosas que sé y ciertos temas que trata, así que, bueno, yo ya os contaré. Y nada, como digo, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a Andreo Rowling. Nos dejó su canal abajo por si os queréis suscribir. Es una chica muy mona y que este detalle, pues, ha sido un detalle muy bonito. Muchísimas gracias en serio por el envío, porque no me esperaba que me mandases nada. Y que nada, que nos vemos en otros vídeos próximamente. Que algo me dice, algo me dice, que el próximo vídeo será un vídeo muy de divas. ¡Adiós! ¡Adiós!